¡Hoy se bebe! ¡Quiero Ramos! ¡César! Me estuve enamorando de una mujer Me estuve enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo, se me intriga el alma Cuando yo la veo, se me intriga el alma Y si ella me mira, siento apuñalada Y si ella me mira, siento apuñalada Que soy pangabalú en mi corazón Siento mucho frío y mucho calor Y le digo, mami, me muero de amor Y le digo, mami, carajo Ay, mi chula, ven a mí y vos te vienes aquí Ay, mi chula, ven a mí y vos te vienes aquí Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí Ay, mi chula, ven a mí y vos te vienes aquí Ay, mi chula, ven a mí y vos te vienes aquí Voy a ser tu papi, mi amor, hasta el fin Voy a ser tu papi, mi amor, hasta el fin Otra vez Y vos te vienes aquí Y vos te vienes aquí Y vos te vienes aquí Mujer, por favor, ven, dime que sí Mujer, por favor, ven, dime que sí Que yo soy un papi hecho para ti No quiero perderte, quiero ser de ti No voy a dejar que te vayas a ir Y si es necesario, me voy a Taiquí Y si es necesario, carajo A buscar brujería, pa' conseguirte a ti A buscar brujería, pa' conseguirte a ti A ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti, a ti, coño Ay, mi chula, ven a mí y vos te vienes aquí ¡Quiero rapos! Ay, mi chula, ven a mí y vos te vienes aquí Otra canción, oigan, otra vaina Me dijiste cuando yo te enamoré Que tú eres una muchacha Me dijiste que nunca tuviste a nadie Y que nunca en la vida, pero ahora no sé ¿Cuál fue ese hombre que se lo llevó? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó? ¿Quién te llevó la florecita de amor? Dime, señor, si es verdad que aquí en la pierdo Dime, si a donde hubo fuego la ceniza siempre queda Estoy metido entre la espada y la pared Porque quiero a mi mujer, pero ahora no sé ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó? ¿Quién te llevó la florecita de amor? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó, cuál fue ese hombre que se lo robó? De ti, de ti, de ti me ilusioné Y ahora yo no sé qué va a pasar, mujer De ti, de ti, de ti, de ti me ilusioné Y ahora yo no sé qué va a pasar, mujer Oye, si ya no me importan tus besos Lo puro de mi sentimiento Yo por tu amor me moriré Si dices que no queda nada Del amor que tanto te daba Yo por tu amor me moriré Si no te conmueven mis ruegos Que hablan de lo que te quiero Yo por tu amor me moriré Si ya esa boca bonita De la mía no necesita Yo por tu amor me moriré Yo por tu amor me moriré Si tú no me quieres Si tú no me amas Entonces para qué vivo Yo seré un hombre solo De la mano y del olvido Que aunque tú estés muy lejos Tú oirás de mis gemidos Oye otra vaina ahora Otra vaina Vieja, pero buena A mí me encantan las viejas, eh Que me perdonen la muchachita Pero es que me gustan las viejas Pero la vieja bachata Estoy hablando, eh Anoche yo soñé con ella Algo que espero de hace tiempo Soñaba que vivía con ella Que solo se escuchaba el viento Que la besaba con locura Y todo más se amó en silencio Y después En mis brazos se dormía Y lloré Porque sabía que te tenía Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo ni un momento Oye otra vaina Oye otra vaina Oye otra vaina, José Colita Oye otra vaina Ay, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Se me ha ido mi mujer Y yo no la pude ver Se me ha ido mi mujer Y yo no la pude ver ¿Dónde estará? ¿A dónde estará? ¡Quiero rabo! ¡A mi dulce mujer! ¿A dónde estará? ¿Dónde estará? Mi dulce mujer Mi dulce mujer ¿A dónde estará? Mi dulce mujer Hay amigos y la ven Y de cara quiero ver ¿Dónde estará? Hay amigos y la ven ¡Hoy se ve! ¡Hoy se ve! ¡Hoy otra vaina, José Colita! ¡Hoy otra vaina! Mira mi amor Cómo estoy yo Urién Y yo no sé Cuando volveré Yo sé que soy Tu único amor Entiéndeme Te seré fiel Y volveré Pero yo no sé Cuando será Me alejaré Mi amor Ya no llores más Que al verte llorar Disteza me da Me alejaré Mañana voy a partir Y no busco otro amor Que yo voy a ser amor Yo no me quiero ir Yo quiero estar aquí Contigo soy feliz Que voy a ser amor Yo no me quiero ir Yo quiero estar aquí Contigo soy feliz ¡Hoy otra vaina! ¿Qué será lo que le pasa A la mujer que yo amo La que ha disfrutado mi vida Y mi amor a condenar Ya la encuentro muy extraña La miro de consolada Como si estuviera miedo Como si no le importara Y le dije Si olvidaste mi amor Si olvidaste mi amor ¿Quién me robó? Su corazón Hablas Hablas Mira que soy feliz Siempre he luchado con valor Por nuestro amor Ay Gulf Ay 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 Yo no sé Yo no sé Hoy yo trabajo Hoy yo trabajo Eso Te vas amor Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te dejo entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando, eso que hoy deja y que cambiará Más de mil cosas mejor tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Quiero rabos Quiero rabos